¿Qué es la empresa que contacta con importadores internacionales? El motivo es que nosotros contactaron con el ayuntamiento, un sector que tiene una empresa que contacta con importadores internacionales. Nos dijeron que había un contacto, que querían tener una reunión con nosotros, pero a nadie nos dijeron quiénes eran. Es decir, no lo sabía nadie porque no lo sabíamos ni nosotros mismos. Nos dijeron el día 7, vamos a Linares, es simplemente una aproximación, solo queremos visitar las instalaciones. Ustedes sabrán que hay cientos y cientos de fabricantes de vehículos, de motos, entre asiáticos, de China, de India. Hay cientos, nosotros hemos sacado algunas veces el listado de empresas y es que hay cientos. Nos dicen, va a venir una persona de un grupo asiático que... Es que hay muchas personas que se interesan por ver las fábricas, vienen muchas personas con un concepto equivocado quizás porque le han dicho que... Bueno, otras cosas. Nosotros recibimos muchas personas, muchas empresas en Santana muy a menudo. Esto para nosotros era una más. No sabíamos qué era Tata, no lo sabíamos nosotros ni nadie. Lo dijeron cuando se presentaron. Y entonces también tengo que decir que ha sido un mero contacto para ver las instalaciones. Ellos tendrán una reunión en junio, por lo visto, del grupo, pero ellos aquí ni han hecho ningún planteamiento de nada. Ni han ofrecido, ni estamos negociando. Sencillamente querían ver las instalaciones, llevarse información y nosotros, por supuesto, estamos abiertos a cualquier propuesta. Hemos intentado seguir manteniendo el contacto con ellos para que vean que podemos estar interesados, pero de ese tema ahora mismo no hay absolutamente nada cerrado, ni abierto prácticamente. Exclusivamente han venido a ver las instalaciones, como digo.